Al final se le ha escapado Hachameni, que ha confirmado el fichaje de Mbappé por el Madrid. Vamos a comentar esa metedura de parta que ha tenido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que estas cosas suelen pasar. Suele pasar que cuando hay un secreto a voces, que cuando se trata de ocultar ese secreto a voces, espero que todo el mundo lo sabe perfectamente, al final alguno acaba metiendo la pata sin que sea eso demasiado importante y se acaba sabiendo ese secreto a voces o se acaba confirmando públicamente. En este caso ha sido Chomenic, que había coincidido varias entrevistas en las cuales había tratado de ser ambiguo sobre el futuro de Mbappé cuando le preguntaban. La verdad es que había sido bastante claro, dejando ver su futuro, pero sin ni mucho menos confirmarlo. Pero bueno, pues ya en una entrevista con Telefood, como vamos a ver, digamos que no ha podido aguantarlo o se le ha escapado con una buena pregunta que le han hecho desde Telefood, que la verdad es que servía en bandeja el error. Vamos a ver aquí el tuit de Elena y lo vais a poder ver vosotros mismos. Estáis viendo, quito el volumen por si hay tema de derechos, pero estáis viendo cómo, os lo voy a poner en grande, cómo le preguntan qué piensan los españoles de las actuaciones de Kylian. Y él dice, creo que son conscientes del jugador que es, aunque en mi opinión, cuando le vean diariamente, ya sea en los entrenamientos o los partidos, se darán cuenta un poco más de su grandeza como jugador. Bueno, muy buena pregunta, porque da pie a que se pueda equivocar el jugador y ahí a Chomenic se le escapa. Porque, hombre, nadie piensa en otro equipo español que no sea el Madrid para fichar Mbappé. Me imagino que en eso estaremos todos de acuerdo y, sobre todo, nadie piensa que Chomenic vaya a tener información sobre un fichaje que no sea el de Mbappé por el Real Madrid, en el caso del jugador francés. Además, el propio Mbappé, como dice Elena, en Telefood, bueno, pues aquí lo vamos a poder ver también, ¿no? Vamos a verlo aquí también, ¿no? Como el propio Mbappé le preguntan, pero aún no se anuncia nada de forma oficial, ¿no? A ver si se puede ver. Bueno, parece ahora que el vídeo se ha complicado, pero vamos, básicamente lo que le dicen a Mbappé es que la gente esté tranquila, que antes de la Eurocopa se sabrá su futuro, ¿no? Se anunciará su futuro. Eso, evidentemente, lo dice alguien, bueno, pues que ya es consciente, ¿no? Evidentemente de que su futuro está completamente decidido y que simplemente, bueno, pues esperarán a cuando termine la temporada del PSOE, cuando ya no haya nada en juego para anunciarlo. Posteriormente, por lo que tengo entendido, yo estoy de vacaciones y, claro, estoy, pues, al 50%, ¿no? Telefood ha borrado el tuit, ¿no? Telefood había puesto el tuit donde Chomeny confirmaba el fichaje de Mbappé por el Madrid y posteriormente lo ha borrado. Me imagino que a petición del propio Chomeny, que habrá sido advertido por el propio Mbappé, ¿no? ¿Por qué no se anuncia en estos momentos? Es que es simple. Es simple porque no se anuncia. O hay varias razones, ¿no? Que para mí me hacen comprenderlo. La fundamental es que el PSOE todavía puede jugar con el Real Madrid, todavía tiene cosas en juego. Y, hombre, no sería del todo cómodo saber que el PSOE puede jugar una final de Champions con el Madrid y Mbappé días después va a estar presentándose con el Madrid, ¿no? Es una situación incómoda, es una situación anómala, ¿no? Y entiendo que Mbappé quiera evitar esa situación. Aparte de eso, bueno, pues es posible que Mbappé siga negociando términos de salida con el PSOE. Ya sabéis que está lo de la prima, está el bono de fidelidad de 80 millones, que al parecer va a perdonar. Está la posibilidad de que Mbappé incluso perdone algún salario, ¿no? O haya algún tipo de compensación por parte del jugador. Y esto, lógicamente, hasta que no esté 100% decidido, pues a lo mejor Mbappé no quiere públicamente que se confirme su fichaje por el Madrid. Porque eso le podría dar a lo mejor algún arma más al PSOE también en esa negociación. Y porque de alguna forma este tipo de fichajes, por muy cantados que estén, pues es claro que esperas a un momento especial de la temporada para anunciarlo. No cuando está todo en juego. Yo creo que el Madrid está conforme con esta estrategia. Mbappé, por supuesto, es el que la impulsa y el PSOE no le queda otra que asumirla. Ya filtraron en su momento que Mbappé se iba. Cuando no era intención de Mbappé que se conociese públicamente, bueno, pues ahora están ya a lo que toca, evidentemente. Esto os lo dije en su momento, ¿no? Cuando os anuncié la firma del contrato, os dije que había sido incluso de semanas antes, ¿no? Yo no sé la fecha exacta, yo no sé si fueron finales de enero, si fueron primeros de febrero, la verdad es que no lo sé. Sí que me dejaron claro en su momento que era algo que llevaba ya un tiempo hecho, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que será jugador del Madrid a partir del 1 de julio. Y que, bueno, que ya es algo cantado, ¿no? Completamente. No necesitamos lo de Chomeny, ¿no? Entendréis que no necesitamos lo de Chomeny. Alguno lo necesitará, ¿no? No necesito lo de Chomeny para quedarme más tranquilo, ¿no? Es una situación resuelta que el propio jugador que maneja bien el lenguaje el otro día en esa rueda de prensa, ya os dije que para mí lo que daba era todavía más evidencias de que su futuro ya estaba resuelto cuando estaba hablando. Estaba completamente resuelto que no hablaba de que tenía que tomar una decisión, sino que no era el momento de anunciar absolutamente nada a nivel oficial. Y ese tipo de matices, bueno, pues normalmente son importantes, ¿no? A la hora de entender este tipo de asuntos, ¿no? No queda, no hay más. Es bastante simple el asunto de entender. Y, hombre, la verdad es que no me importaría nada que en la final el Madrid no coincidiese con el país en Germán de Mbappé, porque por mucho que todavía no se haya anunciado en ese momento oficialmente, sobre la mente de todo el mundo va a estar esa realidad. La realidad de que días después va a ser presentado con el Madrid. Así que si llega el Borussia Dortmund y tenemos que enfrentarnos al Borussia Dortmund, yo no me quejaré, la verdad, ¿eh? No me quejaré. Vendrá Mbappé todavía con más hambre, con más rabia. Y no me quejaré. Será una final de Champions, que ya de por sí es dramática al máximo, pero bueno, le quitaremos ese último picante, ¿no? Bueno, antes tenemos que eliminar al Manchester City y al Arsenal o al Bayern, ¿eh? O sea, pero bueno, esto sabemos que es complicado, pero que es verdad que el fútbol es muy caprichoso, ¿no? Y justo ha deparado una situación en la cual el PSG es muy, muy, muy candidato a ser uno de los dos finalistas en Londres, ¿no? Y nuestra pretensión tiene que ser que el Madrid sea el que le acompañe, ¿no? En esa final, pero será una situación un poco macabra, ¿no? Un poco complicada de gestionar, pero bueno, que ojalá, ojalá que se dé, yo firmo que se dé por el hecho de que eso garantizaría la presencia del Madrid en la final de Champions y iríamos a muerte, ¿no? Y a ganarla, ¿no? Y a darle un estocado, una estocada definitiva al PSG. Chouameni confirma el fichaje de Mbappé por error, pero lo confirma. Y sin más me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.